El objetivo de la diligencia debida es averiguar 100% de todo lo que se sabe sobre la propiedad y generar un plan operativo y presupuesto a partir de esa información. Si encuentran una propiedad que requiera algún tipo de reparación mayor como un techo nuevo, pintura exterior, electrodomésticos nuevos, exterminio de termitas, eliminación de serpientes, cualquier otra cosa igual que ratas, esto puede obtener estimulaciones y calcular los costos en la valoración final y el precio de compra. Para esto también necesitarás una lista de verificación de diligencia debida, que su propósito es más que nada verificar el cálculo del ingreso potencial real. Cambia tu mentalidad todos los días leyendo, escuchando a las mejores personas que tienen educación financiera. Si quieres ser un inversionista, un desarrollador, hasta un dueño y si eres un emprendedor y tienes un canal de YouTube o quieres iniciar en tu canal de YouTube, escucha estos podcasts porque son muy interesantes y ponte a leer cosas constructivas y haz algo de provecho con tu vida para que seas mejor persona y para ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida y suscríbete a este canal para mejorar ambos. En este tienes que buscar un control de alquiler firmado en cada unidad para garantizar que tengan contratos vinculantes. Dos, tiene que tener tarifas de alquiler mensuales de la lista de alquileres que coinciden con los números autorizados a su oferta, depósitos de seguridad que coincidan con los montos informativos a la gente que pertenece a los residentes por los que se transfieren los nuevos propietarios. La segunda cosa para verificar es la inspección de interior, que su propósito es ayudar a conocer la propiedad física en tener una idea de la calidad de los residentes y ayudar a comprender la exposición a su flujo de efectivo futuro si compran la propiedad. En esto puedes buscar pistas sobre los estilos de vida de los residentes actuales, residentes que no vivan en unidades en el que el vendedor haya designado como alquiladas, muebles eléctricos o artículos faltantes cerca del final de su vida útil, daños importantes por agua, fuego o residentes en las instalaciones y contenido, signos relevadores de problemas de plagas en cada unidad y documentar cualquier necesidad de control de plagas. Necesita también una revisión de agencias gubernamentales, que el propósito de este es determinar la propiedad que cumple con normas gubernamentales, como la violación del código de incendios, problemas de permisos pendientes, preocupaciones ambientales como el asbesto, el moho, la pintura con plomo o el radón, al igual que problemas de propiedad que existen con inflaciones de zonificación o invasión a otra propiedad. Otra sería la revisión del acuerdo de servicio, que su propósito es determinar los compromisos de servicio de propietario actual y buscar formas de mejorarlos en casos de que sobrevivan a una transferencia de propiedad, como por ejemplo contratos de servicio de piscina, contratos de servicio de calefacción, área acondicionado, refrigerador, paisajismo, contratos de servicio de equipos de lavandería, autoservicio, de cables, alarmas, estacionamientos y contratos públicos. Otra sería las inspecciones exteriores, que su propósito es evaluar todos los componentes exteriores de la propiedad y determinar cuánto puede necesitar reparación o reemplazo, que en este es buscar problemas de techo, incluidos signos de fuegos, deterioro general, el estado de los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración, cableado eléctrico que no cumple con los códigos actuales, la plomería, el estado de la pintura exterior y las molduras, el estado de los accesos y los estacionamientos. El propósito de todo este proceso de inspección es poner una unidad estimada a este elemento de la lista, si no solo por el costo, sino para llegar a un número total que podamos llevar al vendedor y discutirlo.